Por acá los saludos a todos, estoy viendo por acá Espérame, me acerco más a mi Wi-Fi Esta mujer manipuladora, que está haciendo su envío ahora Me reta, ya yo había retado a Lalo Elizondo Después dije, ¿pa' qué? Me voy a poner con ese gordo, ¿verdad? Que lo que quieren es que la gente vaya y lo siga Esta mujer me da risa porque me reta, me dice que no me conoce Si negaron que le fueron infiel a Carla Luna Si Américo negó que le golpeaba Cuando yo fui testigo en una discoteca de Monterrey Como la sacó de las greñas de la discoteca Molesto porque Carla Luna se quería montar a cantar Eso también es mentira Es mentira que lo llamaban el zorro Que hizo fraude, que tiene demandas 17 demandas No, bueno, entonces Si eso lo negaron ¿Ustedes creen que me van a ir a dar la razón a mí? ¿Qué quieren? Que me quite la máscara Mi amor, te vas a morir Antes de saber quién soy Y si le he cambiado 57 veces el nombre a mi página Se lo he cambiado porque me sale el forro del fundillo Entonces, bueno No me voy a conectar Lo que están esperando es el show balurdo Ese show, este... Estúpido Como el que tiene ella con su circo montado Más bien que hable de las niñas Que hablen por qué están ensuciando el nombre de Luna Ahorita, en este momento Que ella no está para defenderse Eso es lo que tienen que hablar Entonces, conmigo no va a venir a hacer lo que quedas Pendeja Conmigo no Esa es con tus pendejos Con la gorda pendeja esa que tenés ahí Y con la Yairi Y con tu maridito Que parece una ficha de ajedrez Que vos lo mueves a donde te da la gana Si vos sabes quién soy Pues entonces publicalo, amor Publicalo De mandarme De mandarme a matar A lo que te dé la gana Pero yo no le voy a dar gusto Ni a vos Ni a nadie Y no te tengo miedo Piado de mierda Porque eso es lo que sos No te tengo miedo Entonces Pues mi gente Por ese es el motivo Que no me conecto No me conecto No porque no le Porque le tenga miedo Yo no le tengo miedo a esa agüila No me conecto Porque no me da la gana Porque a mí no me va a venir a mandar ¿Qué tal está Ave María? Ella a mí no me va a venir a mandar Entonces pues Se va a quedar con las ganas Y los que quieren que yo me preste Para ese show Como el de Gustavo con ella Que le preguntaron Y evadía todo Y daba respuestas ambiguas Y todo lo negaba Pues no, mi amor Fíjate que no Y acá no nos van a callar Vamos a seguir montando Todas las porquerías que hicieron Todo lo que le hicieron a Luna Que hable De la vez que Américo Sacó por las greñas a Luna De una discoteca Que hable de eso Que le pegó Y lo humilló delante De todo el mundo Y hoy en su entrevista Lo negó 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 que también lo hizo Acá Que lo hizo en Nueva York Que lo hizo Perdón En Estados Unidos No sé ni dónde fue Porque yo ahí Esa vez No estaba Entonces Los fans Todos los que La quisimos Los que nos damos a respetar Las mujeres Que somos De verdad Que valemos Mira, estoy súper encabronada Porque ellos están queriendo Voltearle la tortilla A la tortilla A todo el mundo Ellos están jugando El 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 De querer Debilitar a todos Para ellos ganar la batalla Pero no mi amor Acá no Acá no ¿Qué crees? Que yo si tú vas a ir tirando Hasta que vos Seas una persona Que deje de estar diciendo mentira Y estar hablando de alguien Que no merece Ese tipo de ataques Que le están haciendo Que hablan de una persona Y que era narco Y el otro no sé qué ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso? En caso de que fuese verdad Que no lo es Porque esa gente Actualmente no hace nada Ni en el pasado Ni ahora Entonces Dejen de hablar Tanta mierda Dicen por acá Que vaya a la cuenta Y que no tenga miedo Yo no tengo Miedo Mi amor Miedo tienen ellos Que todo el mundo Estuvo detrás de esa entrevista A nadie se la dieron Pero entonces Me están retando A mí Y que quiere saber Quién soy Y que yo leí Que todo el mundo Sabe que te metes Hasta el Hasta cloro Por esa nariz Te metes Esa nariz La tenés respingada Por tanta mierda Que te metes Ridícula Que me amenace Que me amenace Si ella sabe De dónde yo Que venga Yo mire Ni siquiera Estoy Escuchando acá Este Por acá Estoy escuchando Todo lo que están Hablando Esa gente Es peor De lo que yo Me imaginaba Son el Deja de estar Y que demandando Que tu reputación O sea Será tu putación Pendeja Que ahí Diste un testimonio Público Un testimonio Donde te escucha Todo el mundo De la iglesia Diciendo que te metías Droga Que le pegabas A tu hijo Que casi lo matas Que le decías De la muerte a Luna Que le decías Al otro También que le pegara ¿Vos crees Que somos estúpidos O qué? Ojalá y escuches Esto porque te lo Digo en tu cara Quizás Dejate Inyectate Tanta vaina Y alimenta Ese cerebro Y ese corazón Que lo tenés Vuelto a mierda Tienes un espíritu Oscuro No voy a entrar A su live Acá lo hago Que vengan para acá Y escuchen Lo que yo tengo que decir Yo no tengo nada Que hablar con esa gente Mío de qué De que me hable Por una cámara Ni que me fuese A meter un tiro Sí, sí sabemos Que ellos tienen nexos Con el narcotráfico Y lo digo aquí Américo Israel Garza Tiene nexos Con el narcotráfico Por eso tiene Tanta influencia Por eso todo el mundo Quiere amenazar A todo el mundo Quiere amedrantar Y todos manipulan A su antojo Conmigo no Y ahorita les tengo Una bomba Que la voy a lanzar A ver si también Me lo van a negar Por favor Vayan Vayan Que me están escuchando Que primero Me da un poquito De pesar Saber que toda la gente Está allá Ella tiene 13 mil conectados Me da asco Saber que están Logrando lo que quieren Porque ellos Aprovechan todo esto Para subir de seguidores Ellos aprovechan todo esto Para ahí tenerlos Como pendejos Si ustedes no me quieren seguir No me sigan A mí no me importa Y yo lo he dicho El día que esto se acabe Ese mismo día Yo termino la cuenta La elimino Que dicen que yo monetizo No sean tan pendejos Que por Instagram No se monetiza A menos que vos hagas Este ¿Cómo se dice? Intercambios Y hagas menciones O sea que vos Vendes un champú Y yo vengo acá Y muestro el pelo Y la cosa Y entonces digo Que vos Que yo uso el champú Que vos vendes Y que vayan a tu cuenta Esa es la única manera Que tiene Instagram De monetizar Yo no tengo Yo tengo un canal de YouTube Que yo no tengo Ni un video en ese canal No subo nada Ni siquiera sé Cómo usar esa vagina Y no me importa Porque todo lo hago Por este medio Y por Facebook Y por Facebook Tampoco se monetiza Entonces deben de estar Hablando tanta mierda Y de creerle tanto A esa vieja Porque eso es lo único Que ella quiere Debilitar a todo el mundo Para que ya Paren de hablar de ella Y sabes que Como te lo dijo Angélica Palacios En su entrevista Que hizo ahora En su conferencia Pues En su en vivo Ella te lo dijo Perfectamente A ella no la van a callar A mí tampoco Me van a callar A Silva A Fabiola A Daniel Y a todos los que estamos Con Luna No nos van a callar Así que sigan Haciéndole a su circo Demanden a todo el mundo Que más bien le den A los abogados Terminen de pagar Lo que deben En vez de estar Haciendo tanta ridiculez Por acá que dice A ver La estoy escuchando Fíjate una cosa Ella está diciendo Que yo no trabajé con ella Que yo no la conozco Que ella no me conoce Que nunca trabajaron Con una extranjera Mi amor Yo no voy a revelar Mi identidad Yo no voy a decir Quién soy Porque no me da la gana Porque aquí no se trata De mí Ustedes todos Se están prestando También para esa vaina Cayendo lo que dice La señora Que quién soy Que quién soy Ella quiere que yo De la cara Porque ella me quiere Hacer una demanda Y ya como yo se los dije Un principio Ya teniendo mi rostro Pues eso sí procede Ella me quiere hacer Una demanda Para saber quién soy Y yo no le voy a decir Quién soy De hecho ya yo publiqué Una foto Ahí que averigüe Yo no voy a decir Quién soy Hasta que a mí Me dé la gana El día que yo salga A la cara Es porque todo esto Se solucionó Entonces bueno Yo voy a abrir Las preguntas por acá Para interactuar con ustedes Me estoy quedando Sin batería Como cosa rara Dice por acá La panina es una puta Eso lo sabemos Estoy escuchando por acá Estoy escuchando acá Lo que está diciendo Lo que está diciendo Está más perdido Es que estoy viendo El envío Que están diciendo Que yo llegué Que qué Que siempre invento cosas Entonces yo Todo lo que subo A la cuenta Es inventado Pues miren gente Habemos aquí 5.250 personas Ustedes agarran Ustedes pueden pagar Creo que son 350 pesos Por meterse Como a internet Y ahí puede ver El expediente De una persona Si no es un expediente Muy pesado Y por ahí Ustedes pueden empezar A sacar información Ahí pueden ver Las demandas Que tiene el señor La demanda Que tiene la señora Por evasión De impuestos Pueden ver Todo lo que Es nada más De ponerse A investigar A fondo De tener el interés Y pues también De invertirle Un poquito De tiempo Y energía Porque requiere Energía Y de estabilidad Emocional Para calarse Todas las hartas Estupideces Que dice Lalo Elizondo Que es un acosador Eso lo dijo La novia No lo dije yo Este Como me dijeron Una vez que yo Todo lo compartí En internet Pues si ahí está Todo Todo lo han subido Porque es que Son tan idiotas Que todo lo suben Más lo que yo sé Entonces ¿Por qué Tienen tanto miedo De mi cuenta? ¿Cuál es el problema? Ya demandaron A Angélica Demandaron A Damián Demandaron A un chavo Que se llama Charlie Que ya todos Casi se quedaron Callados A Angélica No Apenas lo publicó También me quieren Demandar a mí Pero mi amor ¿Sabes qué? Averigua quién soy Primero Mándame la notificación A mi dirección Eso es lo que vos Tienes que hacer Primero Para que eso proceda Y de aquí A que eso pase No mi amor Pues ya la niña Tienen hasta 24 años Voy a abrir Los comentarios Por acá Por acá dice No caigas en su juego Es que no voy a caer Porque tienen el pasaporte De Carla Luna Quién sabe Pues esa gente es Arpida Que hay Que hay varias cuentas Que ya se rasteó Por la policía cibernética No te tenemos miedo Panini Vos querés callar A todo el mundo Porque estás cagada Cámbiate el pañal Y seguí pa'lante Mi amor La parcera Que saben dónde vivo No bueno pues Mañana me mudo Que es que yo llegué a México En el 2015 Ya me pusieron un hijo Me pusieron marido Ahí está hablando El pito chico Que hable más bien Del tamaño A ver si es cierto Fabiolita Estoy viendo el envío Por eso es que Le estoy contando Que están diciendo En el envío Y tienen una foto Ahí De que hay una mujer Que están abriendo Cuentas ilegales Américo te ves flaco Se ve que te están llevando Los Bueno Todo Los diablos Bueno nada Esta gente Ahí en el envío Está diciendo Por estupidez Por eso yo nada más Le quería aclarar eso Amigos Yo no tengo miedo Si ellos tienen miedo Pues que sigan ahí Demandando a todo México Que sigan También demanden A todo Estados Unidos Que a todos nos demanden Ahí todavía está Gloria Que le metió una Me manda a Pati Chapoy A ver cuándo procede Debe ser que Ya estás suscrito al canal Activa la campanita Para que te lleguen Nuestros nuevos videos Trabajamos para ti Con amor El equipo de notas exclusivas Estilo Estilo Estilo